Según el experto Patricio González Colville, agroclimatólogo, a la sequía que estamos enfrentando hay que sumarle el factor estacional, con veranos que cada vez alcanzan temperaturas más extremas, con olas de calor que llegan hasta los 40 grados centígrados en Cauquenes, señaló. Frente a ello, el experto estimó que durante este año la región necesitaría precipitaciones por sobre los 700 milímetros y al menos unos 3 o 4 metros de nieve en la cordillera. La situación hídrica en la región del Maule es bastante crítica porque, como todos sabemos, llevamos 14 años de megasequía. A eso se suma los veranos, que cada vez tienen temperaturas extremas, olas de calor 37, 38, 39 grados, 40 incluso en Cauquenes. Entonces, el futuro 2022 solamente depende de que hayan precipitaciones sobre los 700 milímetros y al menos unos 3 o 4 metros de nieve en la cordillera. El especialista detalló que los factores que han dado origen a la crisis hídrica son el aumento constante de las temperaturas en la tierra y el bloqueo anticiclónico que se mantiene, por lo que no existe ninguna posibilidad de que los sistemas frontales puedan llegar este invierno. Eso no va a suceder en el 2022. Es probable que tengamos una nueva sequía cercana al 50% porque las condiciones que han generado esta megasequía derivada del cambio climático no han variado. Si la temperatura de la tierra sigue subiendo, el bloqueo anticiclónico se mantiene, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que los sistemas frontales puedan llegar durante este invierno y cambiar la situación. Al revés, vamos a tener un nuevo evento de sequía 2022, 2023, incluso 2024, lo que pone en alto riesgo para este año el racionamiento de agua, que puede ser una realidad a partir quizás de agosto del 2022 o a partir del año 2023. El profesor González subrayó que se debe establecer un mecanismo de adaptación al cambio climático, porque solo se han realizado estrategias de mitigación mediante decretos de emergencia agrícola y camiones aljibe, pero no podemos estar 20 años más en esta misma situación. La situación para el agro es también crítica. No hay nieve en la cordillera. Terminamos casi con un 99% de déficit entre Copiapó y Chillán, por lo cual el agro también va a depender mucho de las condiciones meteorológicas y plurimétricas del invierno del 2022, las cuales todos los modelos nos indican que va a ser escasa la precipitación durante este invierno y obviamente eso va a restringir mucho las posibilidades de riego para el periodo desde septiembre del 2022 a marzo del 2023. Por lo cual ahí también se necesita una readaptación, una reingeniería para ver este problema que va a ser crítico. Pero reitero que el año 2022 para la región del Maule va a ser bastante crítico, tanto para el agua potable como para la agricultura, pensando en la próxima temporada de riego.